Y ve Luis y se queda acá Te manejas bastante bien Seguro que solo eres un investigador Solo soy un tipo normal Que resulta ser También un Don Juan Las piedras Después de ti, insisto Qué caballero son Me debes una Luis, cuidado Estamos en paz Contigo siempre es así Hay dos Uno para cada uno Déjame alguno Hasta la música Hasta la música se puso heavy No manches Como que se emocionaron Ok, me las voy a guardar Para cuando estén juntitos Luis, apártate Ah, ya sé Qué había que hacer aquí Es cierto Hay que traerlos al centro Luis Al centro Luis, al centro Se ha movido Hay que traerlos al centro Luis Ven, ven Ven Ven, al centro Al centro Al centro Al centro A ver A ver si funciona A ver si funciona Uno menos Ahora Luis Rayese para acá Este no va a ser fácil A ver si lo puedo cegar A ver si lo puedo cegar Vean Lo siento Manténlo ocupado ¿A dónde crees que vas? Ahí va un regalo No, no, no se seguro Creo que no le hizo nada Leon Por aquí Por aquí Subvenido Tengo un regalo Solo para ti Están en la hollita Luis Apártate ¿Cómo? Aquí viene Viene, viene, viene No manches Tremenda Batalla épica Epicarda esta batalla Tremenda Tremenda Tremenda